¡Epa! La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús Es por la sangre de Jesús que limpio estoy Ganaremos la batalla, Cristo Señor Pelearemos hasta el fin sin desmayar Vamos a conquistar la tierra que nos dio Y sigue el caso Maravilloso es el que reina por los siglos Maravilloso es Maravilloso es el que reina por los siglos Maravilloso es Él es el gran rey de gloria Maravilloso es Él es el gran rey de gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Alabale, 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 alabale con este son Alabale, 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 alabale con este son Pero mira que lindo ya lo tanto de tu corazón Alabale, 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 alabale con este son Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé y alábalé, alábalé con ese sol Y seguimos alabando al señor ¡Opa! ¡Sí señor! ¡Eh, eh, eh, eh! Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano Hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da el mundo entero Salud y perdón Jesucristo es la fuente que da el mundo entero Salud y perdón Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano Hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da el mundo entero salud y perdón Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te llena de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Él es quien perdona toda tu iniquidad Cristo es el que sana toda tu enfermedad Él es quien te llena de gozo y bienestar Jesucristo es la fuente de la felicidad Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón ¡Sala, vale!